Gracias. 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 Quizás no tan contento con este tipo de sociabilidad, con este tipo de dinámica que impone los premios del prestigio y de la importancia del premio Alfaguara, que suponen para los autores afortunados que los ganan la necesidad o la obligación de tener que pasar prácticamente un año recorriendo América Latina y España, y visitar países en los cuales hay fiebre amarilla, hay enfermedades, hay tacos al pastor, hay por consiguiente una gran mortandad de perros callejeros debido a la producción incesante de tacos de pastor, y hay muchas cosas, hay medio y medio, en todas partes hay enormes peligros para las personas que recorren esos lugares con cierta inocencia, que es la mía propia. Hay sobre todo una especie de contradicción, una paradoja. La primera es que, desde luego, a los escritores nos apetece estar solos, nos gusta estar solos, creemos que solos pensamos mejor o con más claridad. Tenemos una disciplina, hemos escogido para nosotros una actividad o una disciplina que se practica en soledad, y esto es naturalmente el resultado de que nos gusta estar solos. Sin embargo, cuando pasan largos periodos en los que estamos solos, nos detenemos a pensar en el hecho de que sería muy interesante para nosotros tener diálogos con otros, tener la posibilidad de conversar con otros acerca de lo que hacemos, contrastar nuestras visiones con las de los demás, y eso no se produce. Hasta que uno es tan afortunado como para obtener un premio de esta importancia, y a continuación lo que uno deseaba se le ofrece en enorme medida. Ya no es la posibilidad de tener una conversación, sino la de tener aproximadamente 10, 8, 9, 10 por día. 8, 9, 10 entrevistas, un breve periodo para almorzar, hay que tomar aviones, hay que hacer check-ins y check-outs, hay que saltar aviones, pelearse por el asiento del avión, decidir si es chicken o pasta, lo que nos van a dar. Y todo esto nos hace llorar muchísimo nuestra casa y quienes queremos allí, en mi caso los gatos. Está mi esposa también, pero he hecho mucho de menos a los gatos. Y en realidad es agotador. Es como si te declarasen este balón de oro y como premio te rompieran una pierna para que no pudieses volver a los campos de juego durante aproximadamente un año. Hay algo de paradójico en ese sentido. Te premian por haber escrito un buen libro y a continuación impiden, se las arreglan para que no puedas escribir nada absolutamente durante prácticamente un año. Esta es una de las paradojas que afectan a la relación entre la literatura y los premios. No sé, hay muchas más, pero esta es la que me toca sufrir estos días. Que por otra parte también tiene sus alicientes y sus motivaciones, los diálogos que se producen con los periodistas y con las personas de la editorial, con los lectores. La contemplación del Palacio Salvio, el piso 23, el Hotel Radisson, que es una auténtica belleza. Saber atardecer en Montevideo, volver a caminar por estas calles. Todo eso es la compensación que se me otorga por el hecho de pasar otros inconvenientes que me parecen menos atractivos. Y naturalmente el chivito, el plato que me he comido hace un par de días y que todavía recuerdo con enorme amor y que tenía el tamaño de una especie de gliptodonte pampeano. Que estaba buenísimo y que hacía, yo diría, 20 años que estaba deseando saborear. Eso lo justifica todo, creo. Claro, claro, sí. No, además, bueno, esta gente que vino hasta aquí hoy y que, bueno, en distintas medidas seguramente todos se hayan acercado de manera diferente a tu obra. Algunos quizá te conocieron por el primer Faguara, otros quizá te conozcan desde tus primeros libros. Quizá el paisaje que estamos describiendo sea un tanto desolador para ellos que vienen a ver el autor. Es que esto es lo que sucede cuando conoces al autor. O sea, lo que ves es un paisaje devastado. No creo estar mucho mejor cuando estoy en Madrid. No quiero generar falsas expectativas. Un día me encontráis en Madrid, posiblemente sea tan destruido, tan agotado como lo estoy actualmente. Pero también me encontraréis, si tropezáis conmigo en Madrid, con la misma voluntad o la misma vocación de tener diálogos como estos. Diálogos en los cuales se ponen de... Se confrontan dos visiones de la literatura que confluyen en torno a un mismo libro, pero también a un mismo espacio geográfico, que diría yo es el que nos pertenece. Ya no solamente las literaturas uruguayas y argentinas, que por su naturaleza son profundamente limitantes y generan, en tanto literaturas nacionales, muchos problemas. Sino más bien en este ámbito que yo diría que es el de la literatura del Río de la Plata, del que yo me siento parte. Y que creo que es habitado por los escritores que a mí me interesan. De tal forma que, digamos, para mí hacer una distinción y decir esto es... Yo soy escritor argentino y ahora estoy en Uruguay, es más bien fatuo, banal. Soy escritor del Río de la Plata y estoy en el Río de la Plata. Y me alegra estar aquí con mis lectores y con mis amigos para tener unos diálogos en torno a este libro que pueden ir en muchas otras direcciones. Sí, sí, bueno, me sorprende para bien esto que decís. No por levantar la bandera de una especie de nacionalismo rioplatense, pero... En realidad la reivindicación de un territorio rioplatense es la negación de las banderas. También, de alguna forma. Esas fronteras no fueron creadas por nosotros y son fronteras que no parecen haber afectado a la forma en que circula la literatura. Desde luego, yo vengo de la ciudad de Rosario. La ciudad de Rosario tiene una larga historia de vínculos con Montevideo, que no incluye solamente los intercambios con mercantiles o comerciales, que son producto del hecho de que ambas ciudades son ciudades portuarias, sino también del hecho de que muchos escritores uruguayos han estado viviendo Rosario en un momento u otro de sus vidas, al igual que lo han hecho algunos escritores rosarinos en Montevideo. El caso más notable, desde luego, es el de Elvio Gandolfo, que es uno de los mejores escritores argentinos de las últimas décadas, y que además es ya, por derecho propio, un elemento constitutivo de la historia cultural, sino literaria, de Uruguay, por su trabajo en el país de Montevideo y en decenas de otros sitios. Entonces, me parece que deberíamos hacerles menos caso a las fronteras, que no sirven para muchas cosas, pero no necesariamente para impedir la circulación de los libros, que es la más importante. Sin dudas. Pero además, ¿hace cuánto tiempo, hace cuántos años vivís en Madrid? ¿O hace cuánto no estás en Rosario? Yo me marché de Rosario hace 20 años, o sea, algo más de 20 años, en el 99, y llevo viviendo, viví 10 años en Alemania, estuve trabajando ayer en la universidad, hice mi doctorado en Göttingen, y después, en el año 2008, me marché a Madrid. Una y otra vez, mi convencimiento en estos países y en otros que he visitado, es que las... Como dijo un ensayista español recientemente fallecido, las banderas... Dijo dos cosas que me parecen muy hermosas. Dijo que todas las canciones, que los himnos revelan su naturaleza, en la medida en que todos ellos son canciones de guerra. Eso me parece una observación muy brillante. La segunda fue que las banderas eran los trapos con los que se abrigaban los mediocres. Me parece una gran definición, y en algún sentido, la forma en que yo mismo pienso en mí, como una persona que ha conseguido superar las instancias muy nacionalistas en las que fue criado, y avanzar hacia un lugar en el cual, digamos, esas cosas importen algo menos. Pero vuelvo un poco a... ¿en qué te sentís un escritor rioplatense viviendo en Madrid? En primer lugar, el hecho de que continúa siendo un lector de literatura rioplatense, y lo ha sido en todos los lugares en los que he vivido. Eso determina, me parece, una pertenencia fuerte, importante. Y en segundo lugar, debido al hecho de que, afortunadamente, esa literatura rioplatense ha sido escrita fuera de Río de la Plata durante mucho tiempo. Naturalmente, los motivos por los que esa literatura ha sido producida fuera de Río de la Plata a menudo están vinculados con los condicionantes políticos y económicos de la historia de nuestros países. Pero, precisamente por ello, nuestras literaturas tienen un espacio para la literatura que se escribe fuera del país. Pero pertenece a la historia del país. Y ese espacio es el que me interesa habitar a mí. Es el espacio en el que creo que habitan los libros que yo escribo, a pesar de que, digámoslo así, mis libros no aborden directamente la experiencia argentina, o, por ejemplo, transcurran en lugares como el norte de Italia, o Alemania, o como en este caso Madrid, una ciudad que, por otra parte, podría ser cualquier metrópoli latinoamericana, y en la cual los personajes están tratando de hacer frente a un paisaje amoroso que ha cambiado mucho en las últimas décadas, más aún en los últimos años. Sí, a mí me sonó, es un Madrid tenue, no es un Madrid que está en primer plano, de alguna manera, pero, yéndome a algunos detalles y entrando ya directamente en, mañana tendremos otros nombres, la coprotagonista, digamos, es arquitecta, y, bueno, trabaja en España, pero hay un pequeño paréntesis dentro de la ruptura, y no, voy a hacer una mínima mención al argumento, que creo que tampoco es tan decisivo, pero hay un interesante abordaje de Brasilia, y del hecho de que una ciudad que fue especialmente planificada, donde los arquitectos tuvieron tanto que ver desde el minuto uno, juega en el personaje como casi una extensión espacial de su interioridad. Sí. Por lo menos me sucedió eso en el caso, quiero decir, es una, esta historia quizá podría pasar en cualquier otra ciudad grande, europea o americana, pero en algunos casos concretos, tuviste muy en cuenta lo físico del mapa. Sí, sí, a mí me interesan mucho los vínculos entre espacio y literatura, y sobre todo entre espacio y dinero, que son los vínculos en los que piensan por los arquitectos, en primer lugar, ella, el personaje femenino de la novela es arquitecta, y está pensando en la forma en que estamos viviendo, y lo que eso supone, y la gentrificación que afecta a las ciudades, incluso ciudades como Montevideo, y cómo esa gentrificación condiciona los proyectos de vida de las personas que tienen lugar en las ciudades como estas. Pero, sin embargo, como dices bien, la ciudad en la que se encuentra, una ciudad ligeramente desdibujada, no solamente desdibujada por el hecho de que ya las ciudades se parecen todas, muchas, las unas a las otras, sino también y sobre todo por el hecho de que el centro de Madrid, al igual que el centro de muchas ciudades, se ha convertido en una especie de escenario en el que transcurre una forma específica de ocio turístico del que la ciudad es una mera proveedora de servicios. Quien quiera que tenga la oportunidad de visitar el centro de Madrid, que vaya a Malasaña, quien visite el barrio gótico de Barcelona, quien vaya a La Boca, en Buenos Aires, se encontrará con que esos barrios han sido arrasados, y que en su reemplazo lo que hay es una imitación de los elementos aparentemente más característicos del barrio que se encontraba allí. Permíteme que te dé un ejemplo más concreto. Recientemente, en Malasaña, en el centro de Madrid, había un bar histórico de Madrid que todo español conoce muy bien, que es el café comercial, fue cerrado por sus dueños, que querían vendérselo a una compañía, posiblemente hasta Azara o alguna de estas otras, para poner una gran tienda. El ayuntamiento se apresuró y declaró el edificio de bien histórico y destinado únicamente a la restauración, de modo que tuvieron que cambiar de idea y poner un restaurante. Se llevaron a cabo, sin embargo, una larga estadística. Y lo que descubrió a través de esa estadística es que las personas que visitaban este bar, que no había sido modificado prácticamente en la década de 1920, quienes lo visitaban consideraban que ese barrio no les parecía lo suficientemente antiguo. Les parecía que no era tan viejo, que no parecía tan viejo. Hábilmente, los nuevos dueños lo que hicieron fue tirar todos los viejos muebles y reemplazarlos por muebles nuevos, aparentemente viejos, los muebles que nosotros llamamos vintage, que fingen ser viejos pero no son viejos. Y creó una decoración que imita, que constituye el principal referente de su clientela cuando se piensa en las décadas de los 40 y los 50, que son los escenarios de Hollywood que imitan los bistrots franceses del periodo de entreguerras. Hollywood creó una marca muy fuerte, el bistrot parisino de entreguerras, donde se encuentran, o durante la guerra, donde se encuentran los agentes de la ocupación con los resistentes, etc. Y ese escenario, posiblemente imaginario, dijo de tal manera la visión del siglo XX, del pasado del siglo XX que tienen las personas que van a este tipo de lugares, que llegado a este punto, eso les parece más original que lo original. Entonces, efectivamente, ahora el café comercial tiene unas estadísticas buenísimas. Todos dicen que es una demostración de la historia de Madrid, de la antigüedad de Madrid, es un encuentro con el pasado madrileño. Y, sin embargo, creo que lo más antiguo que hay en ese bar es un camarero que tiene 35 años. El resto está todo inventado, está todo recreado. Pero vivimos en un momento en el cual la recreación, incluyendo la recreación de los afectos, de la que se habla mañana tendremos otros nombres, pasa por ser más real que la realidad misma. La experiencia de esto que denominamos, si queremos en términos teóricos, la posmodernidad, en el marco de la cual no es la imitación, no es la original, sino la copia de la original, lo que tiene más fuerza e impresiona más. Es algo con lo que todos nos confrontamos diariamente y diría que desde nuestros comienzos, pienso en el hecho de que cuando yo era niño, me encontraba una vez en la... estaba una vez haciendo las tareas escolares con un amigo en la casa y mi madre había comprado frutillas. Entonces, yo le dije a mi amigo, ¿quieres comer unas frutillas? Entonces, mi amigo, bueno, pues sí. Y tomó una y la empezó a masticar y inmediato la escupió con un gesto de asco. Me dijo, no me hagas bromas, esto no es una frutilla. Y yo dije, sí, es una frutilla. Y él me respondió, y nunca olvidaré esto, me dijo, no, esto no es una frutilla, porque no tiene gusto a chicle de frutilla. Y este fue el primer vislumbre, por mi parte, de que había algo que no tenía nombre en ese momento y que resultó ser la posmodernidad. Una posmodernidad en la que nos vemos completamente inmersos y que produce transformaciones en nuestros proyectos de vida, en la forma en que nos pensamos, en la forma en que gestionamos nuestros afectos y que, desde luego, tiene una importancia determinante en la forma en que estos personajes se buscan la vida tras una separación muy dificultosa. Ellos tienen que inventarse, tienen que llegar a un escenario que ha cambiado completamente en los cinco años en que han estado juntos como pareja, creen que las cosas están igual y las cosas, sin embargo, están muy distintas, por diferentes razones, naturalmente, una de las cuales es la intromisión de lo tecnológico en el ámbito de la gestión de la intimidad, que es quizás uno de los desarrollos más importantes de los últimos años, junto con los que resultan de las luchas que las mujeres han abanderado en los últimos años en las calles. Estos dos fenómenos producen unos efectos muy singulares que transforman la manera en que pensamos en cuestiones tan importantes como el consentimiento, la seducción, qué significa que algo, cuáles son los límites y las posibilidades en la relación entre un hombre y una mujer, qué significa traspasar una línea invisible, qué significa para uno y qué significa para el otro y cómo se construyen parejas y cuál es la posibilidad de que las parejas estén compuestas por algo más de dos personas. Todas esas preguntas que orbitan en torno a la cuestión amorosa en este momento producen en algunas personas una enorme perplejidad. Y quizás la única diferencia entre los personajes de la novela y nosotros mismos es que ellos se detienen a pensar en ello, dan un paso atrás para contemplar mejor un paisaje amoroso que ha cambiado por completo y aprovechan las circunstancias para reflexionar no solamente acerca de cómo han amado, sino también y sobre todo de cómo amarán y cómo desean ser amados en un futuro que en realidad es ya presente. En una de las varias entrevistas que vi, porque inevitablemente uno llega dentro de este collar que implica en el lugar quizás, no sé, 45 o 50, y es inevitable que también se repita un poco alguna de las preguntas. Pero te preguntaban si era una novela de amor y vos decías que no, que no era una novela de amor, sino sobre cómo los personajes ven el amor, cómo acceden a él. Y casualmente, entre las distintas lecturas que uno va superponiendo, la biografía de Manuel Carrer sobre Philip K. Dick es un libro donde quizás una de sus posibles lecturas es una reivindicación de la obra de Dick porque él vio lo que se venía o lo vislumbró en una de sus pesadillas mentales. Porque si uno describe alguna aplicación, como por ejemplo Tinder, pero hay otras, y lo une con una visión que hoy inevitablemente, por lo menos a mí es ingenua, de aquellos viejos avisos casi que clasificados, la gente que quería buscar pareja y que ponía su aviso en el diario. Hoy tenemos un argumento de ciencia ficción, más allá del algoritmo y demás, la localización, el apretar un botón y dónde hay, en el caso de los hombres, bueno, hombres o mujeres disponibles a cinco kilómetros a la redonda, una cuestión que al mismo tiempo es un tanto animal, es casi como de coto de casa. Bueno, también está tocado allí, y al mismo tiempo parece que es un desafío el hecho de abordar una novela desde el más puro presente, con toques realistas y al mismo tiempo con segundas o terceras lecturas un poco más metafóricas. Sí, me alegra mucho que menciones a Dick, primero porque es un escritor muy importante para mí, al igual que Ballard, pero también por el hecho de que creo que lo que Dick hizo y es lo que hace también, el que quizás sea el producto cultural más afín a la estética de Dick y Ballard, que es la serie Black Mirror, lo que hacen, digo, estos tres, estos dos autores y esta serie, es concebir un futuro que en realidad es puro presente. No hay ningún tipo de prospección en la literatura que proponen. Lo que están haciendo es ofrecer un tipo de literatura crítica que ha ido perdiendo peso en el ámbito de la novela que no es de género para adquirirlo en ese contexto. Hay mucha, en la obra de Dick, al igual que en la obra de Ballard, hay un profundo cuestionamiento de la forma en que se vive. Y cuando nos parece que Ballard está, o que Dick están inventándose algo, en realidad nos están haciendo mucho más que radicalizar unos desarrollos que ellos creen haber percibido. Esta novela no es una novela de ciencia ficción, sin embargo, se articula sobre algunos elementos que pueden parecer de ciencia ficción. Quisiera mencionar lo que no es más que tres o cuatro estadísticas que circulan recientemente, algunas de las cuales no han aparecido en el libro porque son muy recientes. Una de ellas demuestra que, a pesar de que este es un momento histórico en el cual podemos tener relaciones espontáneas, de tipo sexual, prácticamente con una enorme cantidad de personas, tantas como lo deseemos, que esa intimidad física ya no constituye un tabú y es promovida e incluso alentada por aplicaciones como Tinder, nos encontramos en un momento, sin embargo, en el cual los índices de soledad no dejan de aumentar. La paradoja de que haya más proximidad entre las personas y a su vez más soledad es una de las paradojas que presiden este asunto. La otra tiene que ver con el hecho de que tenemos un montón de nuevas herramientas para establecer la comunicación con los demás y, sin embargo, diría yo, lo que se produce en esas herramientas es tan solo incomunicación. Las herramientas, los chats, que se producen en ámbitos como Tinder o Grindr o Happen o las fotos que se envían a los usuarios de ambas plataformas, las discusiones completamente fútiles que se producen en el ámbito de las redes sociales, ponen de manifiesto, en realidad, una enorme incapacidad para establecer un consenso básico en torno a cómo se debe uno comunicar en esos ámbitos. Tenemos un montón de tutoriales para explicarnos qué debemos hacer para que nuestra foto de perfil sea más atractiva, qué tipo de comunicación debemos tener, cómo la estamos teniendo efectivamente. Todos estos son datos extraordinarios y dan cuenta de otro hecho muy interesante, que es que por primera vez en la historia tenemos datos no acerca de lo que las personas dicen que hacen, sino más bien de lo que las personas hacen realmente, y qué hacen cuando creen que nadie les está mirando. Por ejemplo, los dueños, los propietarios de estas empresas de algoritmos determinan, por ejemplo, que tienes más éxito si en tu perfil, pongamos Tinder como hombre, te muestras haciendo una actividad física y no practicando cualquiera de las actividades cotidianas que tengas, que llevas a cabo en un momento u otro de tu vida. Las mujeres, en cambio, no pueden mostrarse haciendo actividades físicas, porque eso se considera estúpidamente y en el marco de los prejuicios que presiden esta mercantilización de los afectos, las mujeres no deben mostrarse haciendo actividades físicas, excepto que sean yoga. Yoga sí, o escalar montañas no, escalar montañas es de chicos, se nos dice en Tinder. Luego, los mensajes funcionan, por absurdo que parezca, los mensajes funcionan mejor con emoticonos. Las personas que escriben sin emoticonos, sin faltas de ortografía, sin reducción de palabras, son vistas por los consumidores o por los participantes en ese tipo de redes como personas demasiado serias para establecer una comunicación. Después, tú puedes, si eres hombre, no está mal que te saques una foto con tu mascota si tu mascota es un perro, pero si tu mascota es un gato, por ejemplo, está mal, porque el gato es percibido como un animal que más bien tienen que tener las chicas. Las chicas pueden sacarse fotos con los gatos, pero los hombres no. Si tienes además animales exóticos, si tienes un caimán en tu casa o una serpiente en tu casa, esto te va prácticamente a poner en la liga de los raros en estas plataformas y va a hacer que, digamos, no tengas muchos aciertos excepto en el marco de gente que tiene parafilias con animales y todo eso. Estos datos los tenemos y son así de singulares y ponen de manifiesto que ratifican esta impresión de incomunicación que creo que se produce en el ámbito de estas herramientas que supuestamente facilitarían la comunicación. Hay un dato que me parece clave. De acuerdo con las empresas propietarias de los algoritmos, el mensaje típico promedio de una chica en esos chats que se abren cuando se produce el match o la coincidencia es de 25 caracteres. Perdón, es de 250 caracteres. El que produce la contraparte masculina de la futura relación si acaso es de 25 caracteres. Es decir, la mujer escribe 10 veces más que el hombre ratificando un prejuicio en realidad no tan prejuicioso más bien basado al menos parcialmente en la realidad de que las mujeres son mucho más verbales que los hombres. pero la incomunicación se produce allí cuando, digamos, después de 25 caracteres en los que no sé cuánto cabe hola, ¿cómo estás? tal vez ¿cómo te llamas? ya creo que me quedo sin caracteres. Pero cuando después de esos 25 caracteres que el hombre se ha dignado así como un enorme esfuerzo intelectual por producir, lo siguiente que te manda habitualmente es una fotografía de un pene erecto que el hombre considera de alguna forma que ya ha agotado la discusión, digamos. O sea, esto es lo que hay y ya si tienes ganas te gustará hacerlo y si no te gusta te bloqueo. Digo, estas son manifestaciones de una forma primero de una incomunicación que es evidente en el ámbito pero también de numerosas formas de concebir las relaciones amorosas en un momento en el cual estas relaciones amorosas están siendo puestas en cuestión que va desde como digo la brutalidad y lo que algunas personas consideran una especie de cachetazo en el rostro que es esta fotografía que aparece así y que en la novela tiene un lugar también y las otras formas de comunicación que podrían producirse. Quien considere que una relación sentimental se va a llanar con una foto de su miembro viril en erección tomada además con un ángulo muy particular quienes hayan visto los que en España llaman fotopollas no sé cómo se llaman aquí quizás fotopenes habrá visto que los que se las realizan las hacen mediante un órgano mediante un ángulo especial una especie de contrapicado en el marco del cual y con cierto ángulo y con cierta distancia el efecto que se consigue con la fotografía es que el pene parezca del tamaño del torso de la persona de hecho en algunos casos el pene parece más grande que la cabeza de la persona cosa que posiblemente sea en términos metafóricos completamente real pero ese ángulo y la luz específica y la forma en que el hombre se presenta dan cuenta de una gran dificultad para comprender la experiencia amorosa para comprender qué es lo que puede interesar de la experiencia amorosa al otro o a la otra y también de un criterio nuevamente completamente mercantil en el marco del cual digamos como probablemente se dice un pene grande garantiza una mayor satisfacción es una suma de nuevas tecnologías prejuicios viejos ideas completamente distorsionadas de cómo funciona la seducción límites que uno creía que no se debían franquear y que son franqueados una y otra vez quizás un desafío para que algún escritor o alguna escritora escriban una historia o sea una pareja que se enganchó de esta forma y luego logró de manera exitosa llegar al amor bueno la experiencia de mis amigos y amigas tú no pasaste tienda sí lo usé brevemente y la experiencia fue muy singular porque en realidad sin los traficados no sin fotos la iba 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 a decir algo que no voy a decir uno de los inconvenientes que tenía yo para explorar esa parte todos mis libros tienen una investigación previa bastante extensa te adelantaste y iba a decir justamente cómo viene el trabajo de campo si es que existe los libros tienen una investigación muy extensa que a veces aparece explícitamente en los libros en el epílogo en el que se narran las fuentes de las que este libro bebe y en otras ocasiones esas fuentes no aparecen y son implícitas en el libro ese es uno de esos casos yo no menciono este proceso de investigación que fue muy largo y en el marco del cual dispuse de una bibliografía muy importante de grandes autores como Marina Garcés Paul B. Preciado Vivian Gornick Bjorn Chan y muchos otros Sigmund Baumann entre ellos y además por supuesto una parte de investigación y de trabajo de campo con estas aplicaciones que constituye el desafío mayor para mí porque en realidad yo estoy felizmente casado al menos hasta que me marché de Madrid hace dos semanas estaba felizmente casado vamos a ver con qué me encuentro cuando vuelva dentro de dos semanas también pero estaba esto entonces estaba la pregunta de cómo hacer para meterme en este mundo en el cual no tengo mucho derecho a pertenecer porque en sustancia no puedo dar nada de lo que supuestamente daría una persona a mi condición entonces lo que hice fue contárselo a un par de amigos míos y amigas sobre todo amigas muy queridas que tuvieron la enorme generosidad a partir de ese momento de empezar a enviarme capturas de pantalla fotografías chats me abrieron su intimidad y me mostraron la forma en que personas como ellas estaban seduciendo y siendo seducidas o intentando ser seducidas en esa red yo tuve un perfil muy brevemente pero lo que sucedía es que cuando yo contaba cuando se producía un match y se abría a distancia del chat yo contaba que era un escritor y que estaba haciendo una investigación sobre ese tema inmediatamente me bloqueaban no te creían no me creían no me consideraban que de las muchas parafilias que estas plataformas permiten la de hablar para intercambiar ideas no era la parafilia más deseada entre quienes participaban en ello pero participabas con tu nombre si leía patricio pron si de hecho vamos a abrirlo de nuevo ¿y no desconfiaban de que fueras exactamente patricio pron de que alguien se estuviera haciendo pasar bueno todo el mundo desconfia de que yo sea patricio pron una vez estaba en buenos aires alguien me dijo que conocía al verdadero patricio pron que era un chico que vivía el colegio con ella y que tenía ese pseudónimo y lo decía con tal convicción que me parecía necesario no desmentirla decirle vale buena noticia una broma ya está dale saludos a patricio pron una cosa así pero ahora vamos a revivir ese perfil porque nos parece interesante que los lectores y los usuarios de tinder tengan la oportunidad de ya en un marco más formal y con la novela en la calle conversar conmigo acerca de estas cuestiones si lo desean básicamente el perfil de tinder y soy patricio pron soy el autor mañana tendremos otros nombres primero favor de novela entre otras cosas esta novela habla acerca de lo que tú estás haciendo así que si quieres podemos conversar eso lo vamos a hacer y puede dar un buen resultado creo o llevarnos a todos a la a la a comisaría directamente yo tengo una última reflexión y luego una pregunta y luego abro la cancha a algunas consultas de parte de la gente y que sin entrar de nuevo al argumento es un detalle recurrente en varios de los capítulos y hay determinadas referencias biológicas sobre comportamientos de animales bastante estrafalarios de algunas especies de tiburones de algunos caracoles de algunos caballeros de mar arañas insectos y creo que hay un costado animal creo que hoy más o menos lo vislumbramos pero ¿por qué esa decisión? bueno en principio por una por una especie de capricho personal en algún momento me encontré con esas historias de animales que hacen cosas realmente monstruosas como un tipo de araña arroja tiene un pene retráctil que arroja a las hembras vinculadas casi siempre con el apareamiento o con la fecundación sí que son para algunas especies instancias en las cuales se mezcla la multiplicación de la especie con la extensión personal las arañas por ejemplo tienden a comerse a los machos después de haber sido inseminadas por ellos de tal forma que los machos han desarrollado un pene arrojadizo este pene arrojadizo que es como una especie de como si dijésemos una no diría boleadoras pero es algo que se arroja un poco como arroja más ingerceta a los puños bueno el pene lo arrojan los machos cuando se acercan a la araña y a continuación empiezan a correr porque si la araña los pilla se los come lo cual no es no es necesariamente un acto de crueldad la araña entra tras la fecundación en un periodo en el cual necesita alimentarse de todo lo que la rodea y sea posible porque tiene un gasto energético mucho más alto que el que tenía cuando no estaba exacto exacto no estaba no estaba preñada hay otros animales que por ejemplo se pegan a los otros animales que ponen los huevos dentro de los animales y los huevos cuando las larvas empiezan a comerse por dentro de los animales unas de estas larvas le salen a los caracoles por los ojos se inflaman los ojos y entonces los caracoles ciegos empiezan a moverse por la luz y allí son comidos por los pájaros los cuales a su vez despecan estas larvas ya casi adultas las cuales a su vez se ponen a buscar otro caracol en fin hay toda una especie de cosa monstruosa que pone de manifiesto dos cosas creo yo la primera de ellas que los personajes tienen un profundo terror de estas cuestiones están hablando de lo que hablan entre ellos de estas cuestiones porque no pueden hablar de lo que quisieran realmente poder hablar que es el hecho de que hay un punto biológico en estos asuntos que es completamente inexplicable y en algún punto aterrorizador esta es la experiencia por otra parte de muchas amigas muy queridas que han tenido niños y se han enfrentado entre algo que no querían saber que creían que era un mero prejuicio que era el carácter profundamente biológico de la concepción y del alumbramiento que las ponía fuera de sí por decirlo así ellas me decían cuando estaba yo allí no estaba yo allí en esa experiencia del parto lo que emergía de ellas era una pura animalidad y eso les parecía muy desconcertante al tiempo que también me lo parecía a mí que lamentaba no poder tener una experiencia de ese tipo digamos y hay otra cuestión que tiene que ver con el hecho de que esa biología que emerge esa brutalidad que emerge de las prácticas de estos animales es una biología que es completamente cruel que no tiene como finalidad ser feliz a nadie no tiene como finalidad aspiramos a la felicidad sin embargo constituimos parte de una naturaleza que la niega una y otra vez a sus sujetos como si eso no fuese suficiente como si las experiencias del deterioro y de la muerte no fuesen suficientes nosotros hemos articulado sobre esa base biológica un sistema económico y político que apunta aún más a la inequidad aún más a la a la catástrofe inminente en decenas de aspectos que oprime aún más a un sujeto que ya tiene dificultades con su biología todas estas cosas se ven recubiertas de un carácter positivo y se considera que son avances pero en realidad constituyen digamos un interminable caminar en círculos en torno a la cuestión del sinsentido que tiene la existencia para los personajes la existencia tampoco tiene sentido pero es precisamente lo que les sucede durante los meses que están separados lo que les otorga lo que les otorga sentido lo que redefine para ellos el sitio que ocupan y la manera en que se relacionan con los otros y la forma en que han sido amados pero también la forma en que desean amar y ser amados en el futuro y que convierte cada una de sus decisiones también las decisiones políticas en el ámbito en un ámbito que pese a ser pensado como una contrapartida de la vida pública y de la vida política hace en realidad parte consustancial de ella esta es una novela política en el sentido de que los personajes toman decisiones que son políticas y lo hacen en el ámbito más íntimo en el ámbito que creemos que está al margen de la política que es el ámbito de los afectos y que sin embargo está completamente atravesado por ellos tal como pone manifiesto el hecho de que por ejemplo en épocas de inestabilidad política o económica lo primero que disminuye es el índice de divorcios no tanto porque las personas se separen menos en momentos de inestabilidad política muy por el contrario se separan aún más sino más bien porque no se atreven a asumir los costos económicos y sociales de separarse de buscarse una casa de empezar de nuevo un fenómeno muy recurrente en Europa en estos días es el de las parejas que se han separado pero continúan viviendo juntas porque no pueden pagar un alquiler de forma acá conozco por lo menos dos por ejemplo el fenómeno no es tan común pero existe te encuentras además con el hecho de que lo que supuestamente vendría a solucionar esto que son estas aplicaciones para buscar pareja en realidad no hacen sino aumentar la desigualdad lo único que sabemos de los algoritmos es que esto se articula en torno a cuatro variables que son los ingresos económicos de la persona las actividades a las que dedica el ocio el sitio de la ciudad en la que vive y los estudios que tiene pero estos cuatro marcadores que determinan qué personas pegan con otras por decirlo así son claramente marcadores de clase de tal manera que si el algoritmo se impone como el modelo más eficaz como algo muerto papel mojado letra muerta nada que hacer allí esas cosas creo que pueden parecer algo ajenas a nosotros o a nuestra experiencia sin embargo son constitutivas de ella por completo y constitutivas de la forma en que en los últimos años en buena medida gracias a los esfuerzos que las mujeres han hecho para reivindicar la soberanía sobre sus cuerpos sobre sus vidas estamos redefiniendo cuestiones tan importantes como qué es el consentimiento qué es el abuso cuál es la seducción cuáles son los límites entre hombres y mujeres cuáles deben ser las relaciones entre hombres y mujeres también en el ámbito del trabajo qué podemos hacer para que ese techo invisible del que se habla se vea por fin superado es un momento muy interesante en el que la experiencia es algo que todo escritor tiene que hacer sobre todo por la enorme dificultad que tiene y también he pensado antes de la llegada a la policía que quizás muchos finales felices tantos como parejas hay que valía la pena contar de nuevo esta historia que es una historia como digo de amor y desamor que no es una historia que pretenda imponerle a su lector una visión moral acerca de qué es lo que tiene que hacer con sus afectos sino que más bien hace lo que yo creo que es lo que debería ser toda novela que es permitirnos pensar acerca de la forma en que pensamos sobre algo las novelas no inciden en la realidad de manera directa no transforman el mundo de esa forma sin embargo transforman las que son buenas al menos las que recordamos después de haber leído nuestra manera de pensar acerca de determinados temas que es en realidad el mundo tal como lo conocemos digamos nuestro mundo es lo que pensamos acerca del mundo por decirlo así y ahí operan las novelas de forma muy significativa y ahí es donde pretendía yo que también operase la mía también es tengo que decir que no es el no es el ruido más irritante que tiene una presentación a lo largo de mi vida hace poco tiempo estaba en Sevilla y estaban ensayando las procesiones y durante aproximadamente los 40 minutos que duró la conversación yo trataba de escucharme a mí mismo mientras pasaban gente con vírgenes así colgando y todo ello y así que no vamos a asustarnos por eso por último respecto a lo que decías creo que creo que no respondí del todo tu pregunta vi este dato que te decía acerca de la soledad y también este dato acerca de los indicadores que presiden la relación de la búsqueda de parejas en el ámbito digital pero hay un dato más que me parece digno mencionar que es que está aumentando recientemente un estudio que no llegué a incluir en el libro porque es posterior al escrito afectaba o tendía esto afectaba sobre todo a personas mayores pero se empieza a producir mucho y muy frecuentemente en el ámbito de los jóvenes y la pregunta era por qué la respuesta que parecen haber encontrado es que los jóvenes que consumen pornografía y además una pornografía mucho más violenta que la que podíamos consumir en los 80 o 90 se encuentran con que los estímulos reales de la experiencia sexual real con otra persona no son lo suficientemente fuertes como para sostener la erección al no ser tan importantes tan intensos como los que se tienen lugar durante el visionado de un vídeo pornográfico no son tan intensos y por consiguiente les provocan no les permiten sostener la erección con la que llevan a cabo la práctica esto es muy muy singular y tiene que ver también con el hecho de que nuevamente este es el tercer dato los buscadores de pornografía en internet han observado que las búsquedas han cambiado mucho en los últimos años hasta hace algunos años las personas buscaban el nombre de su actor o de su actriz favorita ahora lo que buscan es una característica física o una práctica específica o una posición y esto en realidad podría darnos lo mismo se ve adquirir un carizo un poco siniestro cuando uno piensa en el carácter propedeutico de la pornografía la pornografía constituye hace prácticamente dos generaciones la forma privilegiada de las personas de aprender a cómo tener relaciones con otros y entonces hay muchos jóvenes que han aprendido de esta forma completamente cosificada y desmembrada la experiencia sexual cómo se pasa de digamos la satisfacción que produce ver un vídeo en el cual la intérprete a menudo amateur no tiene rostro donde lo que excita es que el vídeo ha sido robado que la persona no es más que una suma de atributos físicos o una práctica simplemente eso cómo se pasa de eso digo a la experiencia real de tener una cómo se pasa de buscar digamos pechos grandes que son las búsquedas más importantes más habituales en internet a la experiencia de relacionarse sentimentalmente con una persona que tenga pechos grandes o no tiene además unos gustos unas preferencias una historia unos proyectos el bache parece ser tan grande que a falta de una nueva aplicación que venga supuestamente a arreglar la existencia de ese bache está produciendo lo que observamos al principio el aumento de la soledad en la sociedad la idea que presidía hace dos generaciones atrás la forma en que se concebía la relación amorosa en el marco de la cual una persona a los 25 o 30 años era ya un solterón se repite como en el otro extremo cuando para las personas de ese lado es evidente que el proyecto de tener muchas relaciones esporádicas con muchas personas no los acaba de colmar y es precisamente por eso y también por el miedo al otro y también por la forma en que se están redefiniendo las nuevas normas en torno a cuestiones como el consentimiento y demás que se vuelve muy difícil escribir un libro acerca de estas cosas pero ya digo precisamente porque era difícil me parecía que era interesante y también era interesante por el hecho de que me parecía que la ficción española la ficción en español contemporánea no estaba hablando de estos temas hablaba de la experiencia amorosa desde un punto de vista muy reducido en el marco del cual había una sola forma posible de relación amorosa entre personas y una sola forma posible de que esa forma de relación amorosa saliera bien que es mediante el casamiento pero cuál es el final feliz de una historia de amor cuando ahora hay tantas historias de amor como sujetos que se prestan a ella cuál es el proverbial y vivieron felices y comieron perdices de todos los cuentos tradicionales cuando en realidad en este momento hay tantos finales como relaciones hay me parecía que este momento tan colectivo siempre pendiente acerca de cómo hemos amado y cómo queremos amar y ser amados creo que ese es el tema de la novela han estado todos muy atentos hay alguien que tenga alguna consulta para Patricio alguien que haya leído o no el libro y quiera bueno aprovechar la oportunidad tener la autora acá adelante necesitamos el micro o sea que si hay alguien que quiera preguntar algo o puede esperar 20 años hasta que regrese yo a Uruguay exacto hasta que se coma el otro chivito yo sé que te quiero preguntar una cosa un poco para romper el hielo hay alrededor del 80% de tus párrafos utilizas el verbo había eso es una intención de situar al lector en un pasado impreciso explícanos un poco esa reiteración de la vía es una buena observación si hay una la mayor parte de los personajes se encuentran con el hecho de que una y otra vez de que tropiezan con cosas que ya no existen que aquello que consideraban que todavía existía ya no existe y en su lugar ha sido reemplazado por otro antes había un tipo de circulación y un tipo de sociabilidad que ya no existe antes había unas líneas invisibles que ninguno de nosotros trazaba pero ahora hay otras líneas invisibles que no debemos atravesar antes había el proyecto de que la liberación sexual iba a solucionar todos los problemas que se presentan en la experiencia amorosa y ahora hay la constatación de que esa libertad sexual no solventaba ninguno de los problemas sino que además creaba algunos otros lo que hay sobre todo en este libro creo yo es la constatación de que no necesariamente un cuestionamiento del matrimonio monógamo de largo larga duración cuya finalidad simplista o simplista es tener hijos que sería posiblemente lo que este libro hubiese venido a decir hace 10 años cuando todavía el cuestionamiento de la institución del matrimonio era muy necesario muy fuerte sino que más bien se presentan se encuentran en un panorama en el cual todas las variantes son posibles en tanto supongan el consenso entre dos o más personas adultas y en ese contexto precisamente hay un montón de personas concibiendo nuevas formas de relación nuevas formas de definir el consentimiento o el abuso nuevas formas de practicar una cosa u otra y todo ello los pone ante una clara ante una clara la clara percepción de un cambio de época y ese cambio de época me parece que los lleva no de forma nostálgica pero sí de forma certera a decir eso no estaba antes ahora está o no está o hay otra cosa el libro los personajes rebotan entre las viejas prácticas que ya no les sirven y las nuevas que no acaban de comprender y en ese sentido se sienten perplejos pero creo que a diferencia de nosotros que también nos sentimos perplejos ellos se toman el tiempo de pensar en quienes son y en quienes desean ser y esto es lo que define los define también desde el título mismo los nombres con los que se identifican no son solamente los nombres que sus padres les han dado sino también y sobre todo los nombres que les han dado a las personas que los aman de tal manera que cuando esas personas ya no están porque se han separado de ellos por una razón o por otra ellos tienen que darse otros nombres tienen que ir a otro lugar en el cual tengan otros nombres y por consiguiente sean otros sí sí hola gracias patricio no sé qué tanto tiempo pudo haber pasado para que tengas como una lectura de tu libro a la vez todo el tiempo te están preguntando así que algo tiene que estar funcionando en todos tus circuitos pero me interesaba preguntarte cómo ves esta novela en relación al resto de tu obra cuando me enteré que había ganado el premio y vi un poco de qué iba mi primera reacción fue con un poco de sorpresa y luego al leerla me llamó mucho la atención la idea de él que es un ensayista en tu ficción hay personajes escritores que suelen ser narradores entonces me interesaba ver si ya tenías algo visto en ese sentido una pequeña retrospectiva digamos sí hay varias ideas que han ido acumulándose con las primeras reseñas del libro y en las muchas entrevistas que he tenido que dar hasta ahora y creo que en relación con las obras anteriores creo que lo que parece afortunadamente lo que en principio resulta desconcertante a muchos lectores lectores de mi obra previa luego se ve justificado a partir de dos ejes que me parece que están presentes en esta novela tanto como en las novelas anteriores por una parte la vocación de intervención en un género específico creo que eso se ve es una novela que opera en el ámbito de lo que podríamos denominar no la novela romántica porque no lo es pero sí más bien la novela contemporánea realista parte de cuya trama tiene que ver con la experiencia amorosa en la actualidad en otro lugar además de esa vocación de intervención en el género está la cuestión de el carácter político de la novela esta novela muy muy política es una especie de caballo de Troya que yo quise introducir en las puertas del premio Alfaguara y que afortunadamente conseguí introducir no sé si mediante la credulidad o la generosidad de quienes aceptaron este caballo como un regalo y que quizás se encuentren con que está repleto de aqueos y y por último está la cuestión de de la lengua que me parece que sí es muy parecida a mis libros anteriores uno nunca es el mejor crítico de sí mismo en ese sentido no puedo decir que todas estas intuiciones observaciones que yo tengo como resultado de la lectura de reseñas y de las conversaciones que he tenido hasta ahora con los amigos que han venido a conversar acerca del libro no digo que estas constataciones sean ciertas pero sí creo yo que han llevado la suma de todas se han llevado a que mis lectores de la obra anterior no no se sintiesen desconcertados ni alienados por el hecho de que esta novela a diferencia de las otras hablase directamente del presente quiero decir todas mis novelas anteriores han buscado subterfugios para hablar del presente y uno de esos principales subterfugios fue dar cuenta del mucho pasado que tiene el presente aquí este es el primer libro en el cual me he atrevido a enfrentarme cara a cara por decirlo así con el presente y he tratado de abordarlo y entenderlo desde una perspectiva quizás inusual en el marco de mi literatura casi siempre yo escribo libros contra los libros que he escrito anteriormente me parece que eso es lo que todo escritor debería hacer para estar intelectual emocionalmente vivo y aunque esto no se manifieste digamos de forma explícita si aparece creo yo en las muchas formas que mis novelas van adoptando y las muchas ideas acerca de lo que la literatura es que se van transformando y discutiendo unas a otras y de libro en libro y este es digamos el momento en el cual se cristalizan un montón de ideas acerca de la función de la literatura y para qué sirve y para qué la están utilizando los lectores que van a han ido a parar a esta novela creo que creo que va a ser más uno podría pensar que es más cada nuevo libro constituye una dificultad o que cada nuevo libro es un libro menos que uno va a escribir digamos pero creo que este libro en algún sentido abre 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 el espectro y me otorga ya no la libertad de escribir los libros que había escrito en el pasado todos los cuales digamos de ninguno de los cuales me arrepiento sino más bien de multiplicar las posibilidades y apuntar a más y mejores libros más distintos en el futuro próximo por otra parte uno tiene como el autor un compromiso con los libros que escribe y creo que ese compromiso consiste en encontrar para ellos la caja de resonancia más grande posible y en ese sentido esta novela que quizás no hubiese llamado la atención de haber sido publicada por literatura como todos mis libros anteriores y y y y lo vista como una continuidad en mi obra anterior es vista como una especie de ruptura por el cambio de sello y por la caja de resonancia que significa el premio Alfaguara sin embargo como digo yo tenía una responsabilidad con los libros que con un libro como este que era el de ofrecerle la caja de resonancia más grande posible más grande a mi disposición y desde luego no hay una caja de resonancia más importante en el ámbito de arquitectura en español que el premio Alfaguara así que son las 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 la el resultado y lo que se diga de la obra será será el producto de la interacción entre esa enorme caja de resonancia y las visiones que existen acerca de esa caja y lo que la obra dice en buena medida subvirtiendo lo que supuestamente pensamos acerca de ese contenedor de hecho hay unas críticas hoy me recordaba un periodista que hay una enorme cantidad de críticas al negocio editorial por ejemplo que aparecen en el libro y que yo no recordaba haber puesto porque no soy bueno recordando los libros que escribo yo mismo ya los he escrito y por consiguiente no los tengo que volver a leer dicho lo cual admito soy mucho más afortunado que vosotros que tenéis que leerlos todavía pero pero efectivamente hay una especie de tensión de fuerte de masa crítica que está presente en todos mis libros y quizás esté presente en este en mayor medida vamos a ver hola bienvenido a Uruguay nuevamente gracias felicitaciones por el logro porque es un logro un premio y de Alphagüey el título me fascina hablas del presente hablas de lo que pasó pero es mañana si si quería saber cuando surgió el título el título apareció durante la escritura del libro como casi todos los títulos y apareció cuando tuve la certeza de que este libro iba a operar en el ámbito de lo que denominamos las las identidades estas identidades que constituyen ahora era el el principal elemento articulador de las luchas políticas que llevamos a cabo todos nosotros en mayor o menor medida es concebido sin embargo de una forma que yo creo ligeramente distorsionada o al menos decepcionante la identidad es concebida como un punto de partida que se funda en todo aquello que no hemos escogido se funda en nuestra sexualidad se funda en el país en el que hemos nacido en la educación que hemos recibido en quienes han sido nuestros padres nada de ello es desdeñable por supuesto sin embargo los personajes piensan en sí mismos como piensan en su identidad o en la identidad como un sitio no de partida no un punto de partida sino un sitio ideal al que llegar idealmente su identidad será el resultado de todo lo que les haya sucedido durante la vida cosa que solamente comprenderán al final de esta y me pareció que esto tenía que estar claro desde el título mismo este título viene a decir que que las identidades que todos nosotros nos hemos dado ya no nos sirven ni siquiera las que determinan las que determinaban quiénes éramos y cómo amábamos y que se imponen otras y que se imponen otras que adoptaremos en la negociación con los demás porque estas identidades nos adoptan de manera individual y que lo haremos a lo largo de los próximos años de los próximos meses de los próximos días en un momento en que el futuro parece ya no ser lo que era y de hecho haber pasado ya me parecía importante dar dar constancia de que esta no es una novela pesimista muy por el contrario y que no lo es desde el título mismo en el título mismo hay una promesa y esa promesa que se revela al final del libro es la promesa de que habrá otros que nos darán otros nombres en el futuro gracias agradecer la atención de todos y bueno la presencia de Patricio aquí yo disfruté mucho espero que ustedes hayan disfrutado igual despedirlo con un lindo aplauso gracias y invitarlos a todos a brindar ahora con la copa y seguir un poco la charla gracias y a comprar los libros gracias